Una contra Green Hill, si de Green ya me he fumado mil, loco, es un Simil, soy Bill Y traigo la puta espada pa' cortarte la cara, loco, y tú la más rara ¡Cambio! Yo eres un tonto de mierda, come pollas, tú eres un yonki de mierda, yo soy como polla Pintando todos los putos trenes así te la lío, como se la lío la puta Elena Petroya ¡Cambio! Eres un tonto y te lo digo, no te tampares, yo te lo digo Espera que tú cómprate otro estilo en la jerga, el kill en primera se balancea ¡Cambio! Eres yo soy fuchi, te rasca y pica, tú te quedas como tonto, el tonto más capipas Esta, y esto es explota en la dinamita, no pasa nada, te revienta, quito las tripas ¡Cambio! Ya, bien Hill, sí, mis cojones, yo soy más de los Green, liga sol con los tampones Hablamos de Kill Bill, si quiere ya peliculones, no vais a hacer nada, mirármelo hasta el día ¡Cambio! En el rap yo soy el más cabrón, el de los porros al postureo y el que no puede comer jamón ¡Cambio! ¡Cambio! El mechura es que me paro los pies ¡Cambio! Green Hill, más bien Green Shit, vine a hacerlo bien, te vas a tragar mi dick Y te lo digo, como Couscous, cuando voy a tu casa tu madre me pone jamón Navi-dul ¡Cambio! 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 Espérate, te besito, dan la boca masadita a la coca, eres una puta de mierda que solo fuma roca. ¡Ah, qué mierda! Mierda que todo se nifara, este es el puto pakistán que luego se hallará. Sabes que te vengo con todas mis movidas. Hermano, este lleva las cazas de sol, pero eso es donde... ¡CAMBIO! El sol es donde está, está en tu cabeza, la cabeza embarazada, tú que me llevas. Hermano, en esta mierda caes en primera y vas a comer de esta verga como si no... ¡CAMBIO! ¡Eh! Que te calles que eres tonto. ¡CAMBIO! ¡CAMBIO! Tienes toda la pinta de Homer Simpson, tengo el amor mágico que ya has visto y no puedes hacinar si vengo y compito y tú para mí menos que una empanadilla. ¡CAMBIO! 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 ¡CAMBIO!